No me interesa, no me interesa de hablar de mí Se juntan el disco duro, o te voy a dar en sí Un paquito de calle, y ahora en el calle Y yo sé que nos gusta la vida debajo del brazo Derramando el rayo, y me he pegado con el bote de ropa En esta vuelta yo soy muerto de hambre Así te como, porque soy un palomo Que vive con millas de uno, sabiendo que es el ratón Y una rata tiene rasta, frío como en Alaska Y si rasga el disco duro, o no se te trata ¿Una te pasa, pa' que le llegue a mi tío? Y si tú quieres tocar, tienes que mencionarte a mí Le llegaste, estamos vivo, porque tú no me encojones Ni don Quinto te salva, el canal de la hora Por el periódico, ustedes lo que son el cólico Cabello fue impólito y mi cotón antológico, diabólico Volando como mariposa, tan cansado en la carrera Y tan lento como mamón, no le pare La caldería merece, eso es un gasto Porque tanto de comer, el picho de zapato El cuerpo de tortugas, venga con la pared Ganarme manifiesto, que el cerebro de los pies El fuma, mi mano izquierda, que lo que A mí no me interesa, lo que ustedes habrán pedido Me gustan el rico duro, cuando voy a morir En el centro de calle, criados en mi callejón Donde ya no se usa la biblia, debajo del ratón el cañón Evo el perro de rap, el que nunca se matará El que porte con nosotros, que jugó a la mamacá Porque no son de nada, conmigo no quieren sonar A todos estos payasos, yo los voy a fingirá No tienen cotorra, tampoco tienen flow Entonces lo que son, un par de maricón Tampoco tienen callos, ni que casón callejeo Los bebés en la calle, los que recogen el viejo Somos unos paqueteros, otros los lavó Más espacio fuego que los muertos de la tóra Que no son ustedes, yo no lo conozco Más espacio fuego que los muertos de la tóra Que me digan los palocos Como yo los meto en el fumo que no es poco Y tú eres la luz, mi callejón tapado el foco A la tierra, mi callejón tapado el foco Y mi diseño, a mí no me interesa, lo que ustedes hablan de mí Me gustan el rico duro, cuando voy a morir En el centro de calle, criados en el callejón Y ya no asusta la biblia, debajo del brazo el cañón Yo ando cartas, en el absurdo Sigo fregando yo, controlando todos los puntos Y ahora te jistó, para dejar de cuantimérico Ahora te noto, para ser rico No te asustes, por lo que ya viste pasar Mejor preocúpate, por lo que falta por llegar Y no lo vas a ver, y tú lo vas a sentir Desde el cañón nos pago en mi barato Yo soy brusco, y a la vez yo me la abrazco V poo con e larezco, se confirmaron en este momento V歌 por el internacional, J Washington sin diseño Flo 2.com ¡Ch northwest א obedience! ¡EEHHH! La grâce a Leo para no pensar Thom book music punto 9 лучшеqueen Queerapoderega cont manifold Ст99 con la mano arriba ¡YA셨 DieINS ain't К здоровыми Arriba, 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 arriba ¡Va la mano arriba!